Bien, bienvenidos a un podcast más, estamos en el episodio número 5 y el día de hoy tenemos un invitado especial Bueno, fue alguien que me puso en referencia a mi hermana Edith, que le agradezco mucho porque es una historia muy interesante que vamos a conocer todos porque ni siquiera yo, yo conozco aquí al joven que les voy a presentar Él es Fernando Manríquez, más conocido como Asper Loco Así es Bienvenido Asper, ¿cómo estás? No, pues muchas gracias, primero que nada por la invitación, Edad ¿Cómo te sientes? Pues bien, listo, listo para lo que viene ¿Listo para compartir? Sí, claro Sí, fíjate que me llamó mucho la atención cuando mi hermana Edith me dijo Oye, hermana, tengo un amigo que la neta está chida su historia, está muy interesante porque Pues chida no, más bien, este Interesante Interesante tal vez un poco, pero pues chida no creo que tanto Bueno, así me dijo ella, ¿está chida su historia? Porque dice, la neta, es una historia que impacta, así tal cual me dijo Dice, él antes la neta se la pasaba, tuvo problemas, me dijo que con el, si no me equivoco, con el hielo Con el ice Sí, con el hielo Y dice, y pasó tiempo en donde pasaba en las calles, ya así medio ido, ¿no? Dice Sí, pues sí Y gracias a Dios, este, ahorita está recuperado, dice, ya está trabajando, entonces fue que me puse en contacto contigo Y pues aquí tenemos, ¿sabes? porque nos va a compartir un caso de, precisamente, de cómo superar las drogas Un caso de la vida real Un caso de la vida real Pero antes de llegar ahí, Esper, cuéntame, ¿qué haces actualmente? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo estado civil y todo este rollo? Sí, pues estoy, tengo pareja, estoy en unión libre, tengo 26 años, me llamo Fernando Gamaliel Manriquez Munguía, mejor conocido como Asper Loco ¿Está largo tu nombre? Está largo, sí Y a ver otra vez, Fernando Fernando Gamaliel Manriquez Munguía, espero no me hagan algún tipo de bullying Gamaliel, Gamaliel es tu nombre Mi nombre también Pensé que era apellido No, es nombre también Soy técnico en redes inalámbricas, ahorita actualmente me dedico al internet También soy rapero, hago música Aquí en Apachigan actualmente tenemos un, pues un estudio que se llama Mosca Records Donde precisamente ha grabado Edith Por eso ahí más o menos tenemos como La cercanía Pues la cercanía, pues claro De ahí viene más o menos todo A eso me dedico Ok, ¿y cuántos años tienes haciendo música Asper? Desde los 14 años más o menos Desde los 14, ¿y tienes 26? Tengo 26 Si tienes como 12 años haciendo música Ajá, más o menos ¿Y siempre ha sido este género el rapero? Sí, siempre, siempre rap ¿Por qué rap? Pues yo le llamo, por eso siempre cada canción que saco le pongo como vivencias de la calle Ajá Porque como que redacto cada parte de lo vivido Ok De lo que he pasado, así me llegan recuerdos, lo redacto en una libreta Ajá Entonces, pues son cantos para el barrio también Son cantos para la raza que nos apoya Con la que creciste Con la que crecía Ajá Es eso más que nada, por eso rap ¿Y cómo viene ese momento de saber que te gusta el rap? O sea, ¿te llegó la inspiración? ¿O te inspiraste en alguna persona? ¿Te vienen las letras? ¿El ritmo? Me juntaba con amigos que improvisaban Ajá Que improvisaban, improvisaban Entonces, siempre me decían, sobre, este, aviéntate algo Ajá Y yo siempre como que tenía vergüenza, así como que yo, no, pues yo no, no me sale nada Yo, yo, ustedes los escucho y hasta ahí yo no Ajá Eh, pero después dije, no, pues, se me metió como la idea Ajá Dije, pues yo también creo que puedo hacerlo, no, no, no creo que sea tan difícil Ajá Ok, entonces a los 14 años empiezas a hacer música Más o menos, sí Me decías que, bueno, actualmente te dedicas también a, al tema de las redes ópticas, ¿cómo me dijiste? Ajá, es, pongo fibra óptica, sí Fibra óptica Ajá Es relacionado con el internet Redes inalámbricas, sí, del internet, sí ¿Y cuánto tiempo tienes trabajando en esto? Como unos seis años ¿Seis años? Siete años, más o menos ¿Y te gusta? ¿Te apasiona? ¿Es pasatiempo? ¿O es para sacar? No, 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 sí, sí me gusta, pues también para sacar palapapa Ajá Ok, siete años haciendo esto, ya es un ratito Eh, ¿eres aquí de Apatzingán? No, ¿verdad? No, soy de Colima De Colima, crecí en Colima Pues, en realidad nací en Ciudad Guzmán, crecí en Colima y pues ahorita vivo en Apatzingán Ajá, es un rollo Ok, ok Pero en realidad nací en Ciudad Guzmán, Jalisco ¿Y tienes familia, papás, hermanos? Sí, tengo a mi padre y mi madre, todavía gracias a Dios Tengo dos hermanas, yo soy el mediano de dos, entonces una mayor, una menor, yo soy el del medio ¿Y ellos están en Colima? Todos están en Colima Entonces, pues, solos no estamos Eso sí Amigos, amigas Sí, eso sí Me decías que tienes, ¿cuántos años viviendo aquí en Apatzingán? Mmm ¿O desde qué edad vives por acá? Pues, es que me fui y luego regresé y así Ah, ok Pero ahorita de que regresé actualmente otra vez es como unos dos años, dos años y medio Dos años viviendo aquí en Apatzingán Sí, otra vez ¿Y a qué edad empiezas tú a involucrarte en el tema de las drogas? Ah, también muy morro, me empiezo a meter a ese mundo como de la calle, como por ahí de tercero y secundaria ¿Tendrías qué, catorce o trece? Pues, más o menos catorce, quince, no sé Pero fue en ese lapso como de tercero y secundaria que empecé como a... ¿A probar? A probar, a ver qué se siente ¿Con qué empezaste? ¿Te dieron a probar? ¿Tú conseguiste? ¿Cómo te enteras de este mundo? En este mundo, pues, de las drogas me meto, pues, como todos, ¿no? Por las compañías, por las juntas, por ver qué se siente, por experimentar ¿Te sentiste adaptado, tal vez? Pues, tal vez, tal vez Este, lo que pasa es que también es... Que Colima, pues, es un lugar muy conflictivo Yo recuerdo que, pues, antes yo no, no, pues, no peleaba, no... No me gustaban los conflictos Venía de un lugar donde era muy tranquilo, donde, pues, nomás hacía deporte, nomás, este... La llevaba como un... una persona normal, pues, no, no, no había conflictos, no había barrios, no había... no había nada ¿No conocías así? ¿Cómo la llaman? Como la... no estaba como maleado Entonces, pues, llego a Colima y me doy cuenta que, pues, puros barrios Ahí adentro de la secundaria, bolita siempre de un barrio, de otro ¿Te llaman pandillas? Sí, pues, pandillitas, ¿ah? De... 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 que ya... Eh... que ya controlaba una colonia o que otra Y, pues, pues, uno llegó un... ya siempre el nuevo va a ser como que el bicho raro, ¿no? Ajá Entonces, pues, siempre tenía como conflictos, 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 conflictos ¿Con ellos? Entonces... ajá, entonces yo, pues, opté por juntarme con una bolita también para, pues, tener el apoyo, ¿no? Tan solo de... de sentirme, pues, apoyado de que no... Para defenderte Pues, sí, ahora sí que llegué solo, entonces, pues, como siempre eran como bolitas las que controlaban Entonces, pues, siempre las bolitas esas... pues, te tenías que hacer de la clica para poder, este... Sobrevivir Sobrevivir, ahora sí, porque sí estaba medio complicado en ese tiempo el bullying Ok, y, bueno, dices que esto pasa en la secundaria Ajá Tú empiezas a juntarte con un grupito y ahí es donde te... no sé, te dan a probar, tú les pides Mmm... O fue más adelante Pues, fue en ese lapso de la secundaria donde empecé como... como que haber camaradas que lo hacían Y yo decía, no, pues, ¿qué se siente, da? O por qué... o por qué... ¿Por qué lo hacen? O por qué lo hacen O ya por... también por quedar bien o por estar ahí adaptándome a ellos y todo eso Pues, pues, también hace uno... uno cosas que... Ok Que no... morro, pues ¿Y recuerdas qué fue lo primero que probaste? Creo marihuana ¿Y qué sentías con la marihuana? No, pues, de primero yo recuerdo que decía, no, pues, no se siente nada, pues, yo siento como que no me pega Y les estaba diciendo, así que... Y yo después de plano de verdad no sentía nada, ni las manos, ni los pies, ni nada No, este... ahora sí que... pues, otro rollo es un... una cosa que tu cuerpo no conoce, obviamente Entonces, pues, sí se siente medio Sé que la marihuana causa efectos de diferente forma, ¿no? No todo les da igual Hay quien les da como que los activa, los prende, hay quien les da para abajo, se calma, se relaja No, pues, a mí, en ese primer día o la primera vez que consumí, pues, no me dio ni pa' bien ni pa' mal Me dio un mal viaje, son feos ¿Viste cosas? ¿Escuchaste? No, 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 pues, me... más que nada me empecé a sentir como mal Empecé a... le llaman la pálida, pues, la banda da Este... empiezas a sudar, empiezas a ver todo que negro, así, pues, empiezas a vomitar ¿Vomitaste? Sí, también, entonces yo recuerdo que me mojaba la cara y... y no me podía bajar, pues, la loquera Yo decía, pues, que puede ser ahí... y yo ya recuerdo que todo lento Y yo decía, ¿en qué momento se me va a bajar? Y lo peor es... bueno, lo que acá es que... bueno, me va a ver mi papá ¡Saludos! Este, jefe, recuerdo que mi papá tenía que ir por mí y, pues, yo no me podía bajar la loquera, ¿no? Entonces, como que sí... yo decía, pues, ¿en qué momento se me va a bajar? Y ya después yo decía... pues, no, como que no me gustó mucho lo que... Lo que sentiste? Lo que... lo que daba para abajo, pues, entonces, como que no... Yo veía... que la bandita andaba como bien prendida, bien acelerada Y yo decía, pues, ¿con qué edad? Ya, pues, yo... pues, ahí empiezo a consumir, pues, el cristal Pero, pues... El ice ¿Lo compraste? ¿Te lo regalaron? Es que... trabajé en una central de abastos después de que ya no quise estudiar Mi papá me decía, no, pues, obres a trabajar Pues, como de vedera, a chambear, si no haces una cosa u otra, pues, a trabajar Pues, ahí en la central de abastos siempre, siempre, siempre va a haber un montón de droga En los mercados, en todo eso, siempre va a haber droga Y yo recuerdo que... que yo entraba y veía a todos allá que prendían algo Y yo decía, pues, ¿qué puede ser? Iba y... y siempre me corrían, ¡eh, cállate para allá! O... tú no veas esto, o nos va a ver tu jefe Y... porque trabajaba conmigo mi papá Pues, ahí me meto como con... con la espinita de... de qué harán O... o por qué lo hacen Entonces, pues, un día le dije a uno, pues... ¡Ey, consígame tú! Yo te doy dinero, tú consígame eso Y yo no sé nada, nomás... ¿Querías probar? Quiero ver qué No, pues... error Ya, ya no pude parar A ver, cuéntame ¿Qué pasó? No, pues... ¿Cómo fue tu primera experiencia ahí con el cristal? No, pues, un jalón de greñas, para empezar ¿Tu papá o qué? No, se siente... no, se siente con la loquera, un jalón de greñas que... Sí... ¿Te dio para arriba? Se siente el cuerpo bien acelerado, no sé... Sientes como que no pisas de tan recio que andas... Pues, para allá y para acá ¿Pero te sentías bien con ese aceleramiento o...? Como son las primeras sensaciones Te libera un montón de dopamina Ajá Pues andas... pues... Bien... Bien enérgico Como que sientes que no te cansas Como que sientes que tienes superpoderes Ok... ¿Te sientes poderoso? Ajá, sí... Pero, pues... Nomás es el inicio en lo que la droga te engancha Ok... ¡Wow! Pero, pues, ya después ya es todo lo contrario Si te sentías primero que comprabas droga y te sentías bien acelerado Y con mucha energía Ajá Ya después tenías que consumir para poder tener energía O para poder sentirte así como que... Ya después era de que... Pues ya lo necesitabas, pues... Ya tu cuerpo ya necesitaba más, más y más y más Ahí es donde la droga te empieza a enganchar, pues... Ok... ¿Tú recuerdas? Ya no puedes parar ¿Cuántos años tenías cuando probaste cristal? Como 16, 17, más o menos Primero lo probé inhalado Ajá Y ya después... pues... fumado Sí está bien complicada esa droga porque... Te engancha bien feo Bien... ¿Y tus papás sabían lo que estabas haciendo? ¿Se enteran después? Pues... Se daban cuenta ya Ya se empezaron a dar cuenta porque... Pues ya veían que no dormía O que ya no comía O que ya estaba bajando de peso Esos son como síntomas, ¿no? De cuando una persona empieza a... Sí, 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 claro Cuando empiezas a consumir droga Luego luego... ¿Por qué lo has escuchado ya? No dormes, no comes Pues son como efectos Ajá Como efectos de que no puedes dormir O de que... de que no... Tu cuerpo debe estar pues activo Haciendo una cosa u otra Cuando andas pues bajo el efecto de la droga ¿Qué tanto lo consumías o qué tan frecuente lo hacías? ¿Una vez que probaste? No, pues ya me enganché Y me salía de mi casa Pues ya de repente ya mi mamá y mi papá ya no sabían de mí De que me les perdía un mes o dos meses ahí perdido en la calle Ah, sí Entonces, pues como que consumía mucho Porque pues me tiraba a perder así como que en los puntos de distribución y así Entonces pues ahí siempre había pues, ¿me entiendes? Con la bola de locos en... Con un montón de razas sobraba ¿Quién... quién sacara pues el...? Ajá O sea, ¿te ibas y era de consumirlo todos los días? Sí, todos los días Ya era... ya era de... de... de todos los días ¿Y cómo le hacías para comprarla? No, pues ya no... ya... ya cuando andas... Eh... pues... ¿Trabajabas o ya no trabajabas? Pues no, pues trabajaba... eh... y no... a veces, a veces no ¿En qué trabajabas? A ver, cuéntanos Trabajaba... siempre trabajé en los kioscos Como de... aquí en Apatzingán son como los Oxxos Ok Eh... trabajé... siempre trabajaba de noche Siempre, siempre, siempre Entonces, como que también ahí yo aprovechaba para hacer dos, tres cosas ilícitas Ok... Entonces... pues sí, así es la forma en la que... en la que podía sacar o... pues ahí les ayudaba y a lo que se podía Ok... y eso que, por ejemplo, que empezaste a hacer cosas ilícitas ¿Ya lo hacías antes o lo empezaste a hacer? O sea, la... la droga te hace hacer cosas que... que no hacías Que pues... O alguien de ahí te decía, ¿sabes qué? Haz esto para que consigas dinero Mmm... pues no es que... de que nadie te obligue Es uno de... mismo la necesidad, la... la... pues las ganas de querer consumir que... que... pues no sabes lo que haces ¿Pienes en otra cosa más que en la droga? Más que drogarte Wow... y... y por ejemplo, para... no sé, para dormir, tenías... tenías donde llegar a dormir, dormías en la calle Mmm... pues sí, tocó también dormir en la calle Eh... es por eso que Edith tal vez... como yo les cuento eso, tal vez por eso Edith siente que... porque pues... pues literal yo... pues agradezco a Dios de que estoy... Cuerdito todavía un poco, ¿no? Al cien por ciento, pero... este... sí... pues sí no quedé pues como otros compitas que yo he ido últimamente a Colima y... pues... amigos que iban conmigo en la secundaria que... que eran de los populares Verlos en la calle, sentados, sin... sin que te conozcan Perdidos Perdidos Eh... es feo, es feo porque pues... tú los vistes... bien Creciste Te vas, creces con ellos y te vas y ya los... regresas y ya pues... no te conocen ya... otro rollo Ok, ¿y cuánto tiempo te aventaste así en ese... en ese ritmo? ¿Consumiendo? ¿Haciendo cosas? Pues así, como que mi mamá no me dejaba caer tanto, me buscaba, era bien... Iba por ti Era bien necia Era bien aferrada, yo siento que si... si mi mamá y mi papá no hayan... no hayan sido así de... de aferrados y de no dejarme caer, yo siento que por eso... Por eso estás aquí Por eso estoy aquí, no quedé tan... tan chompetón Porque me veían mal y luego luego sobre... sobre el anexo y sobre el anexo y... y a cada rato me... me encerraban pues de que... de que ya de repente pues... yo ya quería verlos pero ya no quería... yo no sabía... como regresar a mi casa pues porque yo decía... no, es que pues mi papá y mi mamá no pueden ver así... con estas fachas o... con estas facciones o... así en este... con este físico no me pueden ver así... pues me costaba trabajo por eso asistir a mi casa... porque pues... no quería que me vieran en esas condiciones Ya... y... ¿recuerdas en cuántos... no sé cuántos anexos conociste o cuántas veces estuviste en los anexos? Estuve como en cuatro ¿En cuatro? ¿Todo fue en Colima? Sí Sí Uno en Manzanillo Bueno pues... pero es Colima pues Ajá ¿Y cuánto tiempo te aventabas ahí en el anexo? Pues de repente tres meses... seis... seis meses iba a durar en uno pero no los duré... siempre me dejaban casi nomás tres meses... de que cumplía y... de uno me escapé a los dos... me escapé y me les fui... ¿Y qué hacías en esa escapada? ¿A dónde te ibas? Pues estaba muy feo la situación... ya mis pies por ejemplo ya... no había mucha higiene por ejemplo ahí... ya se me habían reventado de que... pues ni siquiera te dejaban usar desodorante ahí... o... era tres meses así sin nada... O de que te metían a bañar y nomás te daban una tapita de esas de... de las de... de refresco con jabón de polvo y sobres bañate... Entonces... eran un montón de cosas que pues yo trataba de evitarlas y yo dije no pues no tengo que durar aquí... tengo que ver la manera de... de irme... Tal vez no lo hice como yo tenía pensado de que yo quería irme lo más pronto posible pero... sí me escapé... A los dos meses... Me dieron confianza... Me empecé a portar bien... empecé este... pues a... A hacer lo mejor portado que se podía... Y me sacaron a barrer y... A... a ir a... a los mercados por... Por lo que se llama las despensas o lo que te regalan de verdura y todo eso... Ajá... Y en una de esas me desfui... ¿Qué hiciste ese momento? No pues sí... ya no me mandaron con nadie entonces ahí era como que... La oportunidad perfecta... ¿Y qué hiciste esa vez que recuerdas que te escapas? ¿Te fuiste otra vez a consumir? Mmm... no... Le hablé a mi mamá... Recuerdo que... Agarré un teléfono y... Me fui lo más lejos que pude... Este... Y ahí vi unos albañiles y pedí un teléfono para marcar... Ya le marqué a mi mamá y... Ya fueron por mí, ¿no? Pues yo pensé que ya iba para mi casa... Pero pues ya me llevaban a otro anexo... Yo pensé que ya iba para... Pues para estar en la casa pero no... Pero no me aceptaron... Por las condiciones que te digo en las que iba... Ajá... Pues... Pues imagínate bien... En muy malas condiciones... De ese sí salí como... Como más tronado... Sí... Como que... Pues... Más resentido pues... Porque pues... Yo me veía y yo decía... No pues... Ahí se sufre adentro... Entonces pues... No quisiste estar ahí... No... Me desfugué... Y cuando no te dejan entrar a otro anexo... ¿Qué hace tu mamá? No pues me regresa a Colima... Me regresa a Colima... Me regresa a Colima... Pues otra vez... ¿Otra vez algo más? Como a los tres... Semanas... De estar bien... Otra vez... No pues amá... Ahorita vengo... Voy a ir con... Con mis amigos a saludarlos nomás... Pero ahorita vengo... Y ya no volví... Otro mes ahí perdido en la calle... O dos meses... Entonces... Y en tu cabeza no pasaba... Así como de mi mamá... Va a estar mal... Siempre me daba como ese... Resentimiento... Después de hacerlo... Ajá... Como que... Por eso no volvía... No volvías a tu casa... Por eso no volvía ya... Porque... Yo decía... No pues... Ya lo hice... Porque lo hice... O mi mamá va... Otra vez me va a ver loco... Este... Siempre me daba eso... Como que... Agarrarme caniqueando yo solo... Ajá... Entonces... ¿Qué caniqueando? Así pues... Pensando yo solo... Eh... Me ponía a analizar yo todo... Y yo decía... No pues... Mi mamá otra vez... Le voy a dar en la torre... Entonces por eso no volvía... Por eso prefería como que... Pues a lo mejor era una idea mala mía... Porque pues si yo tal vez... Hubiera vuelto a lo mejor de ir... Y... Hacerlo y regresar... Y... Pues como que no pasa nada... Pero no me contenía... Puede ser el problema... Ajá... Que... Agarraba la loquera... Y pues me iba recio... Buscabas a tus amigos... Si... Como no podía decir que no... En esos tiempos... Tenía la mente muy débil... Al ir a un punto pues... Yo veía a todos consumir... Y pues... Sobre... Se te antojaba... Presta... Entonces... Si se te antojaba... Si no... Si es... Es adictivo... Es adictivo totalmente... No era como de que... Yo podía ver... En esos... En esos tiempos... Entonces... Pues... Y... Y que fue lo que te lleva... A tocar fondo decir... Hasta aquí ya no consumo más... Pues me enfadé... Me enfadé más que nada de como de... De no tener nada pues... De no tener resultados... Yo sentía que... Que... Yo tenía varios... Varios... Varias cosas que yo podía hacer... Y... Nunca las hacía... Por... Porque siempre me ganaba la adicción... O... O... Me ganaba... Las ganas de andar en la calle... O cosas así... Pues enfocarme... Eso fue como que... Como que dije... No... Pues ya estuvo de encierro... Ya pasé... Mucho tiempo de mi adolescencia... En la calle... Entonces... Pues... Ya... Pero dicen siempre que... Bueno... En lo que he escuchado... Las personas que sufren... De temas de drogas... Que hay un punto, ¿no? O sea... Que tocas fondo en algo... O sea... Pierdes algo... Este... Estás a punto de morir... Eh... No sé... ¿Hay algo que... Que tocó... Que pasó en tu vida... Para decir hasta aquí? Pues como que no me alcanzó a llegar a algo así... Como que... Me alcancé a retirar a tiempo... Ajá... Antes de que pasara... Lo que sí es que... Pues ya no me gustaba ver a mi madre sufrir... Ya... Yo le dije a mi mamá... ¿Sabe qué? Ya no me vas a volver a ver en un anexo... Me voy a poner a trabajar duro... Y... Pues... Ya... Hasta ahí se acabó ya... ¿Se lo prometiste? Sí... Le dije... Le dije seriamente... ¿Sabes qué mamá? Ya... Ya me viste mucho en las calles... Ya... Ya sufriste mucho... Ya... Ya estuve... Entonces más que nada... Por la familia pues... Sí... ¿Pero no hubo un momento en que tu mamá... A lo mejor pasara mal? O sea... Un mal rato que tú la vieras muy mal... Y que eso fuera lo que te... Sí... Pues siempre... Siempre que me veía mal mi mamá... Siempre la pasaba muy mal... De que pues... Pues imagínate... Ver a su... A su hijo ahí en la calle... Bien mugroso... Y ahí caminando solo ya... Y... Pues... Pues bien drogado... Pues... Entonces pues... Mi mamá todo eso... Si... Si... Quieras o no la afectaba... Y mucho... Claro... Entonces... Pues yo la... Yo la miraba... Yo la miraba como... Como... Como sufría... Entonces pues... Ya dije... Ya... Me la voy a llevar entre los pies... Y al rato que no la tenga... Me voy a... Arrepentir... De todo eso... Ok... ¿Hay algo que tú recuerdas que... De lo que hayas vivido... Que haya sido... O sea... Ahora que ya estás bien... Y que ya lo... Ya lo pasaste... Que ya lo dejaste atrás... Pero que dijeras... Estuve a punto de perder la vida... O... No sé... Que te recuerdes en alguna escena fuerte... Impactante... Que... ¿Sabes? Sobre todo como... Para que las personas que... A lo mejor te estén escuchando... Y estén en este caso... O sea... Tomen conciencia de que... O sea... No nada más es... El sentirte chido... El sentirte que te sube las dinarinas... Sino que... Pues... Que es lo peor que pasa... Cuando ya estás enganchado con la droga... Que tú ya hayas vivido... Pues... Lo que toda la bandita hace es... Este... Bueno... Mucha bandita hace de... De que... Por ejemplo a mí... Yo... Yo vivía en un lugar donde... Pues te digo... Distribuían... Entonces... Pues... Eran esos tiempos donde... Pues uno por morro hace cosas que... Que no... Mmm... Yo recuerdo que... Este... Pues llegaron a tumbar la casa... Llegaron a donde estábamos... Y... Pues ahí casi nos quebran a todos... Eh... Recuerdo que llegaron... Pues gente armada pues... Sobre... Sobre la persona que ya tenían un... Pues no sabíamos que eran yo... La neta... Yo creo que si era gobierno... Yo creo que si era gobierno... Porque si hayas sido... Pues otras personas... Pues ahí... Mismo no... No... No nos dejan era... Pero... Pues más que nada... A veces... Andas en lugares donde no debes... Andar... Y... Pasan cosas... Y pues... Si estás ahí... Pues... Te llega... Y yo recuerdo que... Que yo dije... No... Pues... Que necesidad... De que te lleve la calaca... Por estar en un punto de... De distribución... Aparte pues... De que te engranas tanto... Y... Pues... Lo que tú tienes que... Entregarte lo fumas... Ahí vienen los problemas... Ahí vienen los problemas... Se venía que tú tenías que... Regresar... Ya no... Ya no regresabas nada... Ya te... Te lo acababas tú... Ya es más... Ya ni... Ni... Ni distribuías... Te drogabas... Entonces ahí es donde venían todos los problemas... Ya quería reaccionar... Y pues ya te habías fumado... Es decir que... El... El hecho de... O sea... De consumir las drogas... Y llegar a este punto adictivo... Es como... Te desconectas de tu... De tu... Responsabilidad... Es como volver a ser un niño... Podría ser... O sea... Donde no hay responsabilidad de nada... Solamente actúas... Por... Pues... Pues... Estás consciente siempre... Siempre estás consciente de lo que... De lo que haces... Simplemente pues... Que estás tan enganchado... Es... Tanto que quieres consumir... Que... Haces cosas que pues... Bueno... Bueno... Y sano no lo harías... Obviamente... Ok... Entonces sí... Fue por eso... Más que nada... Ok... Y cómo fue tu proceso... Eso al decir... Ya no... Ya no más drogas... Por mamá... Te anexaste... Dejaste simplemente fumar... ¿Qué hiciste? Te alejaste de ese grupo... Recuerdo que una mañana... Me agarran... Me agarra la... La placa... Pues me agarra la policía... Y pues yo no traía nada... Recuerdo... En ese tiempo todavía era como... Como creo que... Menor... O ya iba a cumplir la... La diferencia de edad... Y yo pues... No pues no traigo nada... Pues revíseme... No pues empezaron a llegar... Un montón de patrullas... Pues ya traían la orden firmada... De mi mamá y de mi papá... De que donde me vieran... Aunque no trajeran nada... Pues para arriba... ¿Verdad? Entonces pues... Te digo esto... Porque yo vi... Me enseñaron la hoja... Me enseñaron la hoja... Y ya cuando vi la firma... Dije... No pues ya... Ya sé de dónde viene todo... La jefa... Sí, sí, sí... No pues ya sin poner resistencia pues... En la patrulla... Recuerdo que iba analizando... Dije... No pues ya... Ya... Yo creo que ya es hora de... De hacer las cosas... Como se deben... Caigo a una... A un... A un... Pues anexo... A un CREA... Donde... Donde pues la pasé de gusto... La mera verdad no... Ahí no había conflictos... No había... No había nada... Dentro del anexo... Yo me pongo a analizar... Y yo digo... No pues ya... Ya estuvo... Ahí recuerdo que ya... Me empezaba a inventar... Las letras... O acá... Entonces... Ya empezaba a escribir un poquito... Y así... Fue... En el último anexo... Donde yo dije... ¿No? Como que ya... Salí bien... Salí del anexo... De ahí ya... Ya no... No... No volví a pisar otro anexo más... Pero de alguna manera... Te agarraste de... De la música... No... De la música... Y pues sí... Y... Cuando salí... Ajá... Eh... Conozco a mi chica... Ah... Ok... Te agarraste de la chica... Ajá... También la conozco a mi chica... Ella siento que fue pieza clave... De que yo... Ya no regresaras... No regresaras como que... Ajá... Como que atrás... Porque siempre estuve ahí... Como que... Ey... Trucha... Ey... Cámara... Es como que me jalaba... Y me jalaba... Y pues como quieras... Quieras o no... Eso de tener un apoyo fuerte... Emocional... Claro... Eh... Ayuda bien... Mucho de... De no tener una persona que... De que... De que se drogue... O que... O así... Cosas así... Eso influye mucho... Porque pues... Una persona que se droga... Con otro que se droga... Pues... Nunca va a funcionar la cosa... Entonces... Como que yo siempre tenía esos... Esos ambientes pues... De... De no conocer a alguien como que serio... Que no... No se drogara... O no así... Entonces como que... Pues ahí... Empiezo a asistir como... Pues como a iglesias... Como... Como a... A retiros espirituales... Y todo ese tipo de cosas... Al doble A... Eh... Seguía yendo a las juntas... Al anexo de donde salí... Seguía yendo como a juntas... Fue cuando decidí... Venirme para Michoacán... Ok... Fue cuando... Cuando dije... No... Me tengo que alejar del barrio... O sea... Mi barrio va a siempre irse en mi cora... Pero yo... Prefiero salir y buscar otros aires... Y buscar... Otro ambiente... El ambiente y... Y... Darle para adelante pues... Porque... No iba a hacer nada la verdad en mi barrio... Porque yo si no salía de ahí... Tarde o temprano... Tarde o temprano... Siento que... Sí... ¿Y dónde conoces a tu chica? A ver cuéntame... Ahí en Colima... ¿En Colima? ¿También es de Colima? En un kiosco... ¿En un kiosco? Sí... También es de Colima... Este... ¿Y cómo fue la conexión? A ver cuéntame... ¿Cómo es que la conoces? No... Pues nada... Nada más este... Usaron miradas... Encontraron... Ya... Mi hermana tenía una amiga... Ajá... Entonces... Yo le había dicho a mi mamá que me... Que me... Ah... Porque creo que por la iglesia... Todo eso me... Y habían hablado de conocerme... Y acá... Y pues yo un día dije... Pues voy a ir... Ajá... A ver ahí donde trabaja... A ver quién es... Ajá... O sea... Ella te quería conocer... Ajá... Para invitarme como a las... Iglesias... Y todo ese tipo de cosas... Ajá... Ajá... Entonces... Pues yo tenía como la espina... Dije... Y pues ahí... Fui un día... Porque no me dejaban ni salir mi papá... No me daban dinero... No me daban libertad de nada... Tenía todo bien medido... Y... Pues porque ya sabían... ¿Verdad? De cosas... Ajá... Pues... De ahí para adelante... Ajá... ¿Hubo conexión a primera vista? ¿O fue ya con el trato que... Empezaste a... A tener esa conexión? Ambas cosas yo siento... Ajá... Recuerdo que... Fui a llevarle unas llaves... Ajá... Ajá... Ahí está... A mi carnal era siempre bien distraída... Ajá... Si llevó las... Las llaves en donde... En una bolsita de ella... Entonces... Pues yo fui a regresarlas... Y pues ahí... Ahí la miré... Y ahí le echaste así una miradita... ¿Qué dices para mí? Pues ahí es como queda... ¿Sí hubo conexión a miradas? O sea... ¿Sí fue conexión a primera vista? ¿O fue con el trato ya cuando empecé? No... Pues sí... Yo sentía que se me quedaba viendo... ¿Sí? Ajá... Yo sentía como que... Pues a lo mejor también... Pues a lo mejor también no tanto por... Por eso... También a lo mejor porque... Ah... Es el hermano de la muchacha... Y... Es el que voy a llevar a la iglesia... O cosas así tal vez... Sí, sí... Porque pues en ese tiempo... Todo estaba medio tronadón... Ajá... Entonces pues sí... Pero sí... Fue... Fue por eso más que nada también que... Que pues decidí ya... Ahí empezó... Dejar las drogas... Tu transformación... Entonces por eso te digo que... Pues le mando mensaje aquí a... A mi tío y le digo... Deme chamba... ¿Verdad? Yo... Necesito pues... Trabajar... Y despejarme de... De todo... Y sí... Pues sí salgo... Me dan trabajo y... Y pues... Empiezo a trabajar bien duro... Bien duro y... Y ya... Pues hasta la fecha... No he parado... Empecé a hacer mucha música... Mucha música... Mucha música... Me empecé a meter como que... Más de lleno... Más de lleno... Más de lleno... Más de lleno... Pues hasta ahorita que ya... Que ya vamos como que ya nos escuchan un poquito más... Que ya nos invitan a eventos... Que... Que... Aquí cuando organizan en Apatzingán algo... Nos invitan... Y todo ese tipo de cosas pues... ¿Topas una banda? ¿Eres solista? No... Somos un grupo... Somos un grupo... Te digo de... De rap... Eh... Pues... El productor... El que nos produce también rapea... Ok... El novio de Edith... Seis... Ajá... Él... Pues también rapea... Eh... Mi chica también rapea... Edith... O sea que hay varias voces... Sí hay varias... En el grupo entonces... Edith por ejemplo tiene... O sea... Ella puede hacer de todo... Ella rapea... Ella canta... Baila... Ella baila... Ella de todo... Entonces pues sí... La música también fue como que... Como que la salvación... Sí, sí... Me empiezo a meter más en ese ámbito de la música... Y pues... Ahí me quedo... ¿Quieres compartirnos un pedacito de alguna canción que te... Que te venga ahorita? Pues... No se me viene ninguna que... Que tal vez... A ver piensa... Tú piensa... Me importa... Alguna que te venga así a la mente... Que quieras... Digo no tienes que cantarla toda... Un cachito... Algo así que nos ambiente aquí... Que te conozcan tu letra... Porque dices que escribes... Sí, claro... Este... O alguna de las que hayas escrito... No sé... Cuando estabas justamente en tu etapa... Donde dices que estabas en el anexo... Y empezaste a escribir... Alguna que te inspire... Que te llegue así como... Debe haber alguna letra interesante ahí... Con todo lo que viviste... Eh... Sí... Hay una que dice... Por ejemplo... Eh... Los sueños si se cumplen... Eso ya está comprobado... Es cuestión de no pararle... Y de ser bien aferrado... Muchas cosas he perdido... Pero malas que he ganado... Eh... Siempre he sido muy constante... Nunca lo dejé de lado... El dolor hay que sentir... Lo viene dentro del proceso... Nunca... Ya no me acuerdo... Pero... Algo así va... Como que... Se oye bien, eh... Sí... Está muy chida... Eh... Se llama... A sudor y sacrificio... Ajá... Esa está en... En YouTube... Eh... Así me encuentran como... Asperloco... Asperloco en YouTube... En Facebook... En... En todas las redes... ¿Tienes Instagram? Sí, también... ¿TikTok? También... Soy TikToker también... Ja, ja, ja... Eh... Pues aquí tengo unas... Unas letras... A ver... Sácalas, sácalas... Qué rápido se me fue... Rápido, ¿no? Es que... Mi tema... Ya ves que... Sí te impactó también... No sé... Esto se lo escribí a mi chica hace poquito... Dice... Ey, mami... Yo no te niego que me encantas... Que tú eres especial... Que el ánimo me levantas... Que son tantas razones... Por las que yo te quiero... Qué cosa tan loca... Los dos somos de febrero... Cuando yo no era nada... Tú apostaste bien por mí... Tus ojos me cautivaron... Desde que te conocí... Supe que eras para mí... Yo no quería a nadie más... La persona más perfecta... Que me pude encontrar... Se la presenté a mamá... Y... Bueno... Pues ahí está... Luego, luego... Ese es un pedacito nada más... Este... Luego la voy a grabar... Y pues... Ahí para que la... La vayan... Suena bien, ¿eh? A ver... Sí tengo muchas... Tengo muchas letras... Yo la verdad pues... Soy... Rapero... Me dedico más... Como te digo... A hacer canciones como que... De rap... Ajá... Pero no... No canto tanto así como de amor... Sí, sí... No soy muy romántico... Pero siempre... Canto como vivencias de la calle... Como que... Lo que he pasado... Si alguien te pidiera una canción así como... Describe una canción para mí... Para cantarla a otro... Otro cantante... ¿Lo harías? Eh... Pues... Viendo... Tal vez sí... Tal vez sí... Este... Que me dijeran nomás... La idea... Y de... De ponernos a... Si también es cantante... De también tratar de hacer algo que lo pueda cantar... Que lo pueda hacer... Bien... Según a lo que... A lo que él hace da... Bien, Asper... Y dices que actualmente estás trabajando en lo de las fibras ópticas, ¿verdad? Sí, trabajo aquí en Apatzingán... Ajá... Eh... En Compumundo... Compumundo... Ah, ok... Ahí también... Sí conozco los de Compumundo... Ah, pues ve... Ahí trabajo... Sí, sí, sí... Ahí trabajo con los de Compumundo... Entonces... ¿Para que eches tu comercial aquí? Que te gusten ahí... Ahí también... Si alguien le ha puesto el internet... Pues saludos... O sea, ustedes llevan internet... Sí... A casas, negocios... Lo que sea... O solo casas... Eh... Pues no... Hemos puesto... En negocios... En casas... En todo... En todos lados... Oh, súper bien... ¿Y qué tal? ¿Te gusta Apatzingán? Pues nada más el calor, no... El calor... Yo creo que a nadie... Creo que a nadie le gusta... Yo siento que aquí... Pero... Pues de ahí en más... Se me hace... Muy chido... Sí... Fíjate que se me fue súper rápido... No lo puedo creer... Que ya nos aventamos... Cuarenta y tantos minutos... ¿Quieres agregar algo? Haz por algo que no te haya preguntado... No, pues más bien algo que... Que quieras saber más... No sé... Algo que... Se te haya pasado preguntarme... Ah... Pues ya me... Bueno, es que no... Ya me dijiste cómo fue tu proceso de rehabilitación... Importante es aquí que te apoyan mucho... Pues tu pareja, como dijiste... Y la música... Que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Cuando una persona pasa por cualquier tema de drogas... Sí, la familia... ¿Tiene que ver... La familia con sus papás? Pues que... La familia... Todo eso de que... De que no te suelten... Que no te suelten... Yo le recomiendo como que eso a los jefes... Que no se rindan... Porque tarde o temprano como que... Sí, sí... Que debe ser muy pesado para la familia... Es muy pesado... Y a esa bandita pues que... Mero... Pues... No deja nada bueno en realidad... Eh... Pues ahí está marcado... Y muchas muertes ya por sobredosis... Y un montón de cosas que pues... La raza tiene que hacer con ciencia... Sí... ¿Qué le dirías tú a un chavito que te esté escuchando? O una chavita... O incluso a gente adulta, ¿no? Que empieza como por esto mismo de que vamos a probar... Pues dicen que se siente chido... ¿Qué le dirías tú antes de que hagan esa primera prueba? O incluso ya que están enganchados... ¿Qué le dirías tú que ya viviste esa experiencia? Pues a los que no han consumido... Que mejor no consuman... No es cierto de que... Ay, ya es lo mejor... Que con eso te olvidas de problemas, ¿no? Al contrario, te trae más problemas... La bandita que ya anda bien consumida... O que anda bien... En la activa, pues... Que sí se puede... Sí se puede salir nada más... Es cuestión de querer... De querer... Porque pues... Eh... Si uno no quiere... No se puede... No pasa nada... No... Por más de que pasen anexos... Por más de que pasen... Rehabilitaciones... Por más de que pasen lo que pasen... Si no quieren... Nunca se va a poder... Tiene que haber una decisión determinante... Como que... Propia de... De decir... Ya estuvo... No porque... Ay... Ya quiero cambiar por él... O por él... O por... Siempre... Primero querer cambiar porque tú quieres... Sí... Hay personas que se han apoyado también en... En alguna religión... O en esta parte espiritual... ¿Te incluyó a ti cuando empezaste a ir a las iglesias? Como agarrarte de esta parte espiritual... Sí... 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 Quieras o no... Esa parte de... De lo espiritual... De... A lo mejor no soy mucho como de estar en iglesias... O de... Claro... Eso sí sería religión... Sí... Pero la parte espiritual... Pero sí... Claro... Siempre... Te fortalece... Pues saber de que... De que hay una fuerza... Divina... Una fuerza superior... De que pues... Ajá... ¿Crees que esa fuerza superior te ayudó también... De alguna manera? ¿Te levantó de algo? Sí... Sí... No... Pues sí... Es que pues... Dios es grande... Dios es grande... Entonces pues... Tal vez uno no... Pues... No lo tenga tan presente... Ni que sea tan... Como te comento... De que te está haciendo oraciones... Y de que... Lo demuestres... No... Pues... Pero sí... Pues uno le da el jefe... Y se expresa a su manera... Es que eso es justamente para mí la espiritualidad... ¿No? Tu conexión divina... Reconocer esa divinidad en ti... Y esa como comunicación directa... Porque... Obviamente la religión es otro rollo... ¿No? No necesito... Yo pienso que no necesitamos ir a una iglesia... A un templo para poder conectar con Dios... Porque Dios está adentro de cada uno de nosotros... Es lo que yo... En todos lados... En todos lados... En cualquier momento puedes conectar con... Con esa divinidad... ¿Tú la tienes presente en tu vida? ¿O se te olvida de repente esa... Con esa divinidad? No... No... Ahorita actualmente... Como... Como te repito... Yo sé que... Que... Pues existe... Una fuerza superior... Y también sé que existe pues... Eh... Un mal... Sé que existe el mal y el bien... Pero pues ahorita... Yo tengo marcado que pues... Dios es grande y... No puedo decir nada más que pues eso Dios... Dios es grande... Porque pues... Tal vez... Si no fuera... Por una fuerza divina... Pues no... No nos hubiera salvado de tantas... ¿No? Sí... En la calle tan... Solo no... No anduviéramos contándolo ahorita yo creo... Exactamente... Pero pues... Gracias a Dios aquí andamos... Pues... Muchas gracias... Asper... Asper Loco... No pues más que nada... Gracias a... A ti por... Por invitarme... Tomarme en cuenta de que... Pues... Para mí es algo... Importante porque pues no... No es algo bueno... De que yo venga y te cuente mi loquencia... Pero... Pero es algo que a lo mejor la bandita puede como que... Sí... Exactamente... Por eso... Por eso te invité... Porque... Sé que hay mucha raza en Apatian... Y en otros lugares que... Empiezan así... ¿No? Como tú empezaste a decir... Hay que ver... Que tal... Probando... Dicen que se siente chido... Incluso... Yo entrevisté a mi hermano... No sé si viste la entrevista... Pero tengo... Mi hermano mayor... Somos 15... Hijos de mi papá... Y mi hermano así empezó... ¿No? Como que... Pues se siente chido... Vamos... Por la loquera también... ¿No? Sí... Claro... Y como tú dices... Te vas enganchando... Te vas enganchando... Y hay un momento en donde ya lo necesitas... Para estar bien... Pero bueno... Gracias a Dios también salió... Salió de ese vicio... Sí... Eso se puede... Eso se puede... Y yo pienso que no hay edad... ¿No? O sea... Cualquiera de nosotros... Cualquier persona en el mundo... Puede caer... En ese vicio... No... Es que la droga no respeta ni edades... Ni... Ni clases sociales... Ni sexo... Ni nada... Ni sexo... Ni nada... Arrasa con todo... Por eso tenemos que tener como muy presente eso... Es decir... O sea... Una vez que lo pruebas... No hay vuelta atrás... No hay vuelta atrás... Prácticamente... La verdad... No hay vuelta atrás... Porque pues... Sí está muy enganchante... Entonces... Pues aquí... Ya he escuchado una historia de Asperloco... Si alguien tiene alguna... No sé... Alguien que sepa que está consumiendo... O que puede consumir... Compartan este video... Denle like... Y buscan... Si quieren conocer y escuchar la música de Asperloco... En YouTube... En TikTok... Y en todas las redes... Te buscan como... Asperloco... Así tal cual... Asperloco... Loco con K... Con K... Ahí está... Y lo traigo... Saludos a la bandita... Saludos... No... Pues este... Muchas gracias... Te vuelvo a repetir... Y pues... Aquí estamos... Para lo que la gente comente... No... Pues gracias a ti... No se vayan a burlar nomás... Bueno... Nos vemos en el siguiente episodio... Raza... Y pues... Que tengan un bonito día... Recuerden... Cero drogas... No hay vuelta atrás... Si la prueban... Sale... Sale... Vale besos... Abrazos... Y nos vemos en el próximo episodio... Se acabó... Yeah... Que bárbaro... Y nos vemos en el próximo episodio... Y nos vemos en el próximo episodio... Y nos vemos en el próximo episodio...